La finca Santa Rita Miramar, ubicada en el municipio de San Pablo, San Marcos, desde hace aproximadamente un año, fue invadida por campesinos. El día de ayer, otro grupo de campesinos ingresó a este lugar con armas, palos y piedras para poder desalojar a este otro grupo. Como 200 personas, 250, el número que ayer empezaron a ingresar en ese lugar y empezando a hacer guerras, porque llevaban machete, garrotes, piedras, armas de fuego, incluso cuatro galones de gasolina queriendo linchar a los que estábamos ahí, pero legalmente nosotros, nuestra gente, pacificamos, no queriendo agredir a nadie, no queriendo igualarnos de ser guerreros, sino que quisimos tenerle paz. En esta forma, también estamos en contra del diputado, que no es diputado definitivamente, gente trabajadora, social con los campesinos, sino él hace solamente hacer guerra de unos contra otros. Según uno de los afectados, el diputado Carlos Mejía, electo por la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemala, fue en que llevó a este otro grupo para que pudiera ocupar esta finca rústica. Ayer, como las nueve de la mañana, llegó el señor diputado del partido URNG, Carlos Mejía, llevando a otros grupos de invasores campesinos. Es decir, que no fue a poner paz, sino fue a meternos en problema, en guerra. Ahora el conflicto está de pleito entre campesinos y campesinos, y estas personas definitivamente están en contra de nosotros, que estamos trabajando ya casi más del año, poseyendo las tierras, sembrando maíz y frijol. Lamentablemente que el diputado, sabemos que es un diputado respetado como una autoridad superior que trabaja en el Congreso, lamentablemente que hace ahora, ya no como un diputado de paz, sino ahora introducción de guerras entre campesinos y campesinos. Los campesinos hacen un llamado a las autoridades competentes para que se puedan acercar a este lugar y darle una solución a este conflicto, para evitar que las cosas puedan llegar a más. Reportan para 4 News, Marcos Barrios, Yerixi Fuentes.